hola mis queridos amigos cómo están todos bueno en primer lugar te doy las gracias porque te tomes un minuto de tu tiempo y puedas ver este vídeo que va relacionado al plan de compensación que tiene la empresa vida divina mi nombre es luis contraria canibilo yo soy distribuidor independiente de la empresa vida divina y te voy a dar a conocer el plan de compensación que tiene mi empresa que en estos momentos es el número uno y el más generoso con todos sus distribuidores bueno te puedo comentar que vida divina tiene 12 formas de generar ingresos o distribuidores yo te voy a hablar de las primeras tres que son los tres 50 por ciento donde tú puedes empezar a generar ingresos de manera inmediata apenas tú ingresas como distribuidor de la empresa vida divina el primer 50 por ciento va relacionado a la venta directa esto que quiere decir vida divina a ti te crea una página web donde tú puedes vender los productos de vida divina a más de 50 países que quiere decir esto tú recomiendan los productos a tus futuros clientes mediante las redes sociales y te va a generar un 50 por ciento de comisión o sea la empresa se preocupa de llevarle el producto a tu futuro cliente y a ti te genera una ganancia del 50 por ciento también nosotros podemos vender todos nuestros productos de manera directa y también vamos a generar una ganancia del 50 por ciento el segundo 50 por ciento va relacionado al bono de inicio rápido qué quiere decir este bono tú o tus futuros clientes no siento cuando empiezan a probar nuestros productos y quedan maravillados con estos productos van a querer querer seguirlos consumiendo o van a querer también darlos a conocer a otras personas familiares amigos entonces ellos también pueden hacer el negocio tú los puedes recomendar ser distribuidores de la empresa vida divina y empezar a generar ganancia igual como lo vas a hacer tú y en esos momentos tú vas a generar un 50 por ciento del paquete de inicio que tenga cada uno de tus nuevos distribuidores te comento que tenemos cuatro paquetes de inicio donde nosotros ingresamos con este maravilloso producto que es el té divina y vamos a generar la ganancia del 50 por ciento el tercer 50 por ciento que es en este momento el bono más potente que tiene vida divina para sus distribuidores es el cheque de igualamiento imagínate tú todos estos distribuidores que ingresaron contigo empiezan a hacer el negocio en vida divina empiezan a generar ingresos tú vas a recibir el 50 por ciento de la ganancia que cada uno de ellos genere sin quitarle ningún peso a ninguno de ellos imagínate tú tú tienes cinco personas que ganen mil dólares en vida divina en un mes tú vas a generar 2500 dólares de ganancia sin quitarle ningún peso a cada uno de ellos y que es lo más importante de este bono de igualamiento que tú no tienes límites para ingresar a personas o sea puede ingresar a las personas que quieras y vas a recibir una ganancia del 50 por ciento del cheque de igualamiento querido amigo esos son los tres bonos 50 por ciento principales que tiene la empresa vida divina y yo te los quiero dar a conocer a ti para que tú tomes una decisión en estos momentos un saludo mis queridos amigos que tengan un día bendecido y lleno de oportunidades te divina una cautivadora mezcla de ingredientes naturales que apoya los procesos de desintoxicación de hígado colon y riñones apoya la salud digestiva ayuda a mantener la salud del colon mejora tus niveles de energía y claridad mental y prepara tu cuerpo para iniciar procesos de control de peso exitosos control de peso el control de peso es el proceso de adoptar modificaciones de estilo de vida a largo plazo para mantener un peso corporal saludable al agregar a tus hábitos saludables nuestros suplementos nutricionales podrás alcanzar tus metas de control de peso conocen nuestros productos de control de peso cápsulas light un suplemento orgánico totalmente natural para el control de peso que activa tu metabolismo suprime el apetito y proporciona energía y vitalidad cápsulas atom formulado como un quemador de grasa termogénico que promueve un metabolismo saludable mientras suprime el apetito cápsulas hcg las cápsulas hcg es una fórmula patentada natural de rápida absorción que hace que el hipotálamo libere y movilice la grasa anormal y la convierta en energía a través de la activación de tu hormona hcg natural cápsulas ignai es una mezcla patentada de 18 enzimas digestivas que están formuladas para ayudar a su cuerpo a digerir alimentos rápidamente una digestión saludable es clave para el control de peso cápsulas chip y chip x 90 ayuda a mitigar la absorción de carbohidratos grasas y azúcares apoyando el peso saludable y el control del apetito sleep and lows descanse mejor con nuestra fórmula de sueño nocturno 100% natural formulada con cetona de frambuesa para apoyar un control de peso saludable lean delicioso batido sustituto de comidas diseñado para apoyar un estilo de vida saludable ya sea que desee perder peso o desarrollar músculo magro lean le brinda un apoyo nutricional óptimo por su mezcla patentada de proteínas antioxidantes y probióticos